en este momento ahora vamos a cambiar de tema y vea a Mauricio Martínez lo que lo que pone porque como decías que a las doce del día había una audiencia de Toño Berumen ¿No? Toño Berumen este señor que está acusado de de violación a a menores de edad por supuesto pederasta entonces ve lo que pone Mauricio Martínez suéltala por favor quiero verla ¿Lo alcanza a leer? Sí amigo yo sí interesante que hoy sí haya cámaras de Azteca afuera de la audiencia sobre todo después de confirmar que se buscaba sobornar al juez ofreciéndole dinero sabemos de sobra que ese medio está del lado del agresor y en México todo puede pasar los mantengo informados o sea ¿Sí hay? Sí sí hay cuando no se había cubierto esta estas audiencias y después dice de tratar de sobornar al juez precisamente de de que Mauricio también lo dio a conocer y que Mauricio ha estado como lo dice en este tuit manteniendo informados porque la verdad es que Mauricio Martínez Gus desde que decidió hablar y decidió levantar la voz nos ha mantenido muy informados sobre todo lo que sucede con esta situación de de Antonio N que ya también son muchos los comentarios que aseguran que algo hay detrás de porque es es no es sin audito que no se haya hecho todavía justicia cuando todas las pruebas están ahí cuando ya tenemos un audio donde el abogado está tratando de sobornar Gustavo cuando entonces eso quiere decir que si hay culpa no que si hay un delito que perseguir cuando intenta sobornar tú a alguien es porque hay un delito que perseguir es porque hiciste algo malo es porque si hay quizá pruebas que te pueden culpar y responsabilizar de lo que te están acusando o como porque intentarías tú sobornar a alguien claro no porque porque vas perdiendo porque vas perdiendo porque quizá si pueden encontrarte pruebas de que si hiciste eso de lo que te están acusando y los audios son clarísimos de que hay un soborno un intento de soborno por supuesto que lo hay entonces primero ahí está un un delito que perseguir no Gustavo yo creo que sí yo creo que hay un delito que perseguir aparte de todos los demás y los abogados pusieron todas las posibles en diez minutos son su todas las posibles pretextos para no ir que tiene covid que le salió un gran en la cola que trae pie de atleta se borrea onitomico no sé todos los pretextos que ahora está tose y tose